Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. En este martes 25 de octubre de 2016, después de un pequeño paréntesis ajeno a nuestra voluntad, volvemos de nuevo aquí en el Braserillo, dispuestos a seguir analizando la actualidad, lo que acontece en Castilla-La Mancha, en España y en otras partes, ¿por qué no?, en referencia a esa actualidad, a esas noticias que nos gusta analizar con nuestros contertulios habituales. Una semana crucial para, no sabemos muy bien el qué, si se desbloquea por fin la posibilidad de que haya gobierno, o si se va a bloquear un gobierno después de que haya una investidura. De eso vamos a analizar con nuestros contertulios a continuación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que después de los contactos que me ha tenido Su Majestad el Rey con los diferentes grupos políticos, mañana a las 6 de la tarde va a tener lugar otra vez la investidura, es decir, el primer pleno de esa investidura de Mariano Rajoy. Han pasado y han sucedido una serie de noticias a lo largo de los últimos días que apuntan a que una parte, si no toda la parte, si se someten a la decisión del Comité Federal, del Partido Socialista, se va a abstener para que Mariano Rajoy pueda, al menos, ser presidente de gobierno, formar gobierno y luego pues habrá que negociar cada una de todas las muchas cosas que hay que hacer a lo largo de los próximos meses. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Va a durar mucho? ¿Va a durar poco? No lo sabemos, pero en principio, al parecer, va a empezar. De ello vamos a hablar, al igual que también de temas que nos afectan a Castilla-La Mancha. Ustedes saben que uno de los acuerdos a los que alcanzaron Podemos y el Partido Socialista hacía referencia a crear una renta básica a las familias necesitadas, que tenían todos sus miembros en el paro, para que pudieran recibir ese dinero mínimo que les pudiera ayudar a sostenerse esas familias. Bien, sabemos y hemos conocido que en las últimas horas el presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Page, ha anunciado que le parece bien que esas medidas se van a hacer, pero que deben estar sujetas a un puesto de trabajo, es decir, que no se van a dar simplemente como por el hecho de estar en el paro, sino que se va a facilitar un puesto de trabajo para que puedan cobrar esa renta básica. También vamos a hablar, por ejemplo, de una nueva herramienta que ha anunciado a través de la Consejería de Economía para ayudar a las empresas y que se quiere poner en marcha. Ustedes habrán oído hablar del programa Adelante. Bueno, pues ahora ha salido esa herramienta que se llama Adelántate, que tiene tres líneas de financiación diferentes para los empresarios, para que puedan presentar proyectos e iniciativas que a su vez generen empleo. En fin, temas como por ejemplo el cambio de horario. ¿Saben ustedes que Baleares dice que a lo mejor no cambian las horas este fin de semana y que se quedan dos horas adelantados con respecto al horario solar? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden no hacerlo? ¿Es bueno ir cambiando el reloj aquí cada seis meses para despistarnos a nuestro organismo, más que otra cosa, porque se acostumbra a unos biorritmos de un horario y luego lo cambiamos, etcétera, etcétera, con los problemas que hay de trabajo, laborales, de edades, de niños, de mayores? En fin, también vamos a intentar hablar de ello en ese programa. Para hablar de todo esto contamos esta noche con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Francisco Cañizares, del Partido Popular, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. María Díaz, de Podemos, buenas noches. Muy buenas noches. Guadalupe Martín, del Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Fernando Amo, de Ganemos, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Luis Gascón, buenas noches, contertulio. Buenas noches. Bien, Antonio González Jerez. Dígame usted. Si estuviéramos en el oeste diríamos, la suerte está echada. Sí, lo que pasa es que no sabemos, en ese duete, me imagino que dices a un duelo, ¿no? Lo que pasa es que no sé si habrá vencedores o vencidos. Yo creo que es un momento que todo el mundo esperaba. A mí me parece, ahí hablo, o quiero hablar desde el punto de vista de los ciudadanos. Otra cosa es que lo de los políticos que han estado diez meses, pues, tirándose los tractos a la cabeza. Yo creo que el del primer al último ciudadano esperaba lo antes posible un acuerdo para que este país, por lo menos, pudiera tener un gobierno que sacara adelante determinadas cuestiones que están pendientes en España. Yo creo que se ha perdido tiempo, pero bueno, eso ya no tiene remedio, con lo cual vamos a ver si a partir de ahora iniciamos una nueva etapa. Una nueva etapa que, de todas formas, no significa que esté todo solucionado. Es decir, puede ser incluso un calvario para el Partido Popular, para Mariano Rajoy, o no. A lo mejor inventamos entre todos una nueva forma de gobernar, mucho más democrática. Estamos en un sistema democrático, pero en el que hay más actores que puedan opinar. Yo creo que esto no es malo, sino que es bueno. Ya no se van a poder invocar las mayorías absolutas en las que, bueno, se hace o deshace lo que el gobierno que tiene esa mayoría pretende o quiere, sino que ahora hay más actores que van a poder dar su opinión y, entre todos, esperemos que llegue a un acuerdo y esperemos que llegue a un acuerdo antes de lo que se ha conseguido conformar un gobierno. Con lo cual, es una aventura nueva en este país, de las muchas que estamos viviendo últimamente y yo espero que sea positivo. Ha habido también en el camino muchas cosas que han ocurrido y han afectado sobre todo al Partido Socialista, que yo creo que incluso para ellos, desde mi punto de vista, va a ser positivo porque yo creo que se van a poder centrar más, van a poder recuperar el tiempo perdido y, bueno, tenemos además aquí la suerte de tener a una protagonista de esta misma semana que va a estar allí presente, sentado en los escaños del Congreso, con lo cual a lo mejor nos puede ilustrar con algunas de las cuestiones que entienda que puedan llegar a pasar. Bueno, luego la escucharemos. José Luis. Bueno, sobre todo lo que se respira en la calle a partir del domingo es tranquilidad, porque, aunque se crea que no, el ciudadano no estaba tranquilo, sin tener un gobierno, había intranquilidad y eso se ha estado viendo durante todos estos meses. De hecho, pues los mismos comerciantes, industriales y demás, pues estaban todos con la mosca detrás de la oreja y no se ha creado el suficiente trabajo como se debía crear según va en nuestra economía. Con lo cual, pues es bastante bueno la noticia de que se pueda componer un gobierno que efectivamente va a ser en minoría, pero que va a ser una nueva forma, como bien ha dicho Antonio, de que este país no sea solamente como ha sido hasta ahora un bipartidismo, donde la opinión de uno prevalecía sobre la del otro y no había más, excepto en cosas muy puntuales, pero ahora el Parlamento lo componen, según hemos visto, un montón de fuerzas diferentes, las mareas, en fin, casi 15 partidos diferentes, aunque algunos convergen en Podemos, pero diferentes. Con lo cual, pues puede ser positivo para todos y esperemos que así lo sea, porque si es positivo, va a ser positivo para todos los españoles. Entonces, aquí el único que ha dejado sangre en este duelo titánico que parece que ha mantenido ahí algunas fuerzas políticas, pues el que más sangre ha vertido es el PSOE. Y yo espero que rápidamente esas heridas las arreglen, se pongan a trabajar y sigan siendo esa fuerza que ha sido durante tanto tiempo. Pero tienen un mal diagnóstico y esperemos que rápidamente la vida normal del país se vuelva a restablecer. Bien, como decíamos, mañana a las seis de la tarde va a tener lugar el inicio del debate de investidura. El Partido Popular, ¿qué esperan de ese debate de investidura y de esta nueva apuesta? ¿Por qué Mariano Rajoy pueda ser presidente del Gobierno? Bueno, la verdad es que el debate no creo que genere mucha expectación en sí. Llevamos ya unos cuantos, por desgracia. Yo creo que los ciudadanos votan para que, con los resultados que sean, con los resultados que se den, se conforme un gobierno, que bien sea quien gane las elecciones o bien quien no las gane, pues llegue a acuerdos entre varios partidos y conforme una mayoría para gobernar el país. Ya por fin hemos salido del bloqueo, que yo creo que era una situación realmente insostenible para nuestro país y que va a causar, sin duda, este año de parálisis va a causar perjuicios al país, que ya los veremos, que ya los veremos en los próximos meses y que sin duda no son lo deseable. Y luego es empezar una legislatura diferente, ha habido legislaturas con mayorías minoritarias en el Parlamento que han sido, pues yo creo que bastante productivas para la nación, para el país, que al final se consiguen cosas importantes. Y bueno, lo que tienen es que los partidos están a la altura de las nuevas circunstancias, todos. Porque se pone mucho el hincapié en que el Partido Popular tiene que negociar, tiene que ceder, por supuesto que sí, es el máximo interesado, además, porque está gobernando. Pero todos se van a retratar, todos nos vamos a retratar, todos los partidos, porque yo creo que el ciudadano nos va a medir a todos. Y tampoco va a aceptar el no por el no, ni el bloqueo, igual que uno aceptó el bloqueo para conformar el gobierno, tampoco va a aceptar el bloqueo para muchos temas. Porque lo que el ciudadano quiere es que salgan las cosas adelante, que se negocien, por supuesto que se ceda, porque nadie va a tener la posibilidad de sacarla por sí solo. Pero todos vamos a estar permanentemente medidos por el ciudadano en nuestros planteamientos, y se nos va a valorar si cedemos lo suficiente, o si no se cede lo suficiente, o si lo que se busca es simplemente desgastar a un gobierno y no mejorar la vida de los ciudadanos. Va a ser en eso una legislatura interesante, donde todos los partidos les va a ocasionar estar permanentemente atento de lo que nos demanda la sociedad. Porque ya digo, el Partido Popular va a tener que ceder, eso está claro, y yo creo que es lo que habla todo el mundo. Pero el resto de partidos van a tener también que posicionarse en temas muy importantes en los que el ciudadano va a valorar si han sido intransigentes, si han bloqueado, si han impedido la aprobación de cosas que pueden ser positivas. Está claro que no se van a sacar leyes que le gusten 100% a uno ni 100% al otro. Y eso es algo que lo vamos a ver en esta legislatura de forma muy interesante. Guadalupe, Partido Socialista. Bueno, pues efectivamente mañana empieza el debate de investidura de Mariano Rajoy, en el que si hay que destacar algo, es que desde el anterior intento del debate de investidura, la verdad es que Rajoy se ha movido poco, no ha intentado buscar más apoyos, y bueno, pues muchos focos, demasiados focos son los que había sobre el Partido Socialista exigiéndole responsabilidad, y efectivamente nosotros hemos asumido desbloquear esta situación y desde luego tomar una actitud de responsabilidad, pero tengo que decir que de responsabilidad con dolor, con muchísimo dolor, porque nosotros no compartimos evidentemente las políticas de Mariano Rajoy, vamos a intentar dentro de todo lo posible de desbloquear y de dar marcha atrás en muchas iniciativas legislativas del periodo de mandato de Mariano Rajoy, que lo único que han hecho es muchísimo daño a la gente, pero yo también creo que se abre un nuevo momento en el que la forma de gobernar va a tener que ser completamente diferente. El Partido Popular va a tener que aprender a negociar, porque la mayoría parlamentaria no es favorable al Partido Popular, ni muchísimo menos, pero yo creo que el Partido Popular también va a tener que aprender, sobre todo el Gobierno, a respetar las decisiones del Parlamento. No cabe que pensemos que las iniciativas que se aprueben en el Parlamento van a tener el bloqueo desde el propio Gobierno. Por eso yo creo que es el momento en el que asumimos la responsabilidad de estar en la oposición, asumir efectivamente que quisimos hacer un Gobierno de cambio, quisimos, pero no pudimos, y bueno, pues desde la oposición tenemos que intentar revertir la LOMCE, bloquear el desarrollo de la LOMCE, que no lo quiere ninguna comunidad autónoma, revertir la reforma laboral, revertir la ley Mordaza, revertir la reforma local y muchas iniciativas, y sobre todo hacer planteamientos desde lo que es nuestro propio programa electoral, que además coincide con otros grupos parlamentarios. Yo creo que esta responsabilidad que decía, que asumimos con dolor, pues tenemos que hacer ahora el esfuerzo de pedagogía, de explicarle a los ciudadanos de por qué queremos desbloquear esta situación, y bueno, así lo haremos, pero lo que para nosotros está claro es que damos una abstención para desbloquear esta situación porque es el ejercicio de responsabilidad mayor que consideramos que debe hacer el Partido Socialista, aunque ya digo, muy debatido, para nosotros ha sido un esfuerzo de reflexión muy grande, evidentemente de debate, incluso de desgarro, porque no es justo que se diga que el Partido Socialista apoya a Mariano Rajoy cuando lo único que hace el Partido Socialista es dejar que gobierne Rajoy con los votos que tiene, en minoría, y nosotros desde la oposición, ejercer la oposición con la máxima responsabilidad. ¿Va a tener que gobernar con el Partido Socialista, sí o sí? Para muchas decisiones, es decir, no le queda otra al Partido Popular, Sí, el Partido Popular está dispuesto a negociar determinadas leyes, determinadas modificaciones, porque el arco parlamentario es mayoritario a las tesis que ha querido imponer y que ha impuesto, de hecho, por esa forma de gobernar por decreto, el Partido Popular, que es a la que nos tenía acostumbrados los cuatro años, pues yo creo que ese ejercicio también de responsabilidad del Partido Popular se tiene que empezar a demostrar desde el primer día. En cualquier caso, yo creo que luego si queréis hablamos, que hay más gente por hablar, José Luis. Sí, pero simplemente una gente, en este país siempre se ha gobernado por desgracia, por decreto ley. Sí, por desgracia. Pero vamos, que ahora ya vamos a tener la oportunidad de gobernar de otras maneras, que a lo mejor hasta aprendemos todos y nos viene bien. Hay que recordar. María. Bueno, no sé, me sorprenden algunas de las cosas que he escuchado aquí y lo que está claro, que efectivamente, bueno, pues hoy se ha dado esa ronda esa ronda de contactos con el rey, que casi yo creo que, o diría, que ha sido casi simbólico, porque de alguna manera, voy a decirlo así, para que todo el mundo me entienda, pues todo el pescado estaba vendido, lo que nos hubiera sorprendido y comentábamos antes yo sé que Rajoy no hubiera aceptado la investidura, cuando tiene, bueno, pero las condiciones está claro que no son las mismas, ahora tiene casi una alfombra roja. Cuando decía que me sorprendía, me sorprendía lo que decía Guadalupe, que la diferencia con el anterior debate de investidura es que en este caso, en esta ocasión, Rajoy se ha movido poco, es verdad, que no ha buscado los apoyos, pero yo creo que es lógico, si ya estaba el Partido Socialista haciéndole prácticamente todo el trabajo, incluso, bueno, pues yo creo que también lo del Comité Federal del domingo era también casi simbólico, porque parece ser, como han dicho los propios, o algunos miembros del Partido Socialista, estaba todo decidido. No entremos en debates internos de partidos. Yo no sé, si no empezamos con los de Podemos, si está marcado lo que hay que decir. No, pero me parece bien que lo digas, pero que no entremos, quiero decir, que no sigáis en esa línea, que tú sigues poniendo, pero no te estoy coartando. Creo que es un debate político, entraré por la línea que considero que tenga que entrar, Chema, pero bueno, si no es así me lo dices. No es justo, no es justo que se diga que el Partido Socialista, en este caso, apoya un gobierno del Partido Popular, no es que sea justo, es que será lo que tendréis que, yo creo en este caso, explicar a los ciudadanos, no a Podemos ni a ningún otro partido, habrá que explicarlos a los ciudadanos, cómo puede ser que durante toda una campaña alguien diga que no es no, a Rajoy, y ahora se les apoye bajo la excusa de desbloquear, no sabemos bien bien qué. Lo que está claro que no es justo es que los ciudadanos tengan que volver seguramente a encontrarse con nuevos recortes, con nueva austeridad, y sobre todo sostener la corrupción, al partido más corrupto que ha existido en España y posiblemente en Europa, es lo que yo creo que no va a entender la ciudadanía. Nosotros, por nuestra parte, efectivamente, dijimos desde un principio que vendríamos a cambiar las políticas y desde dentro de las instituciones y en la posición que tenemos en el Congreso, será lo que hagamos y a nosotros sí nos van a encontrar de frente y no con maquillajes de abstenciones y técnicas o no sé de qué tipo, porque no dejan de ser maquillajes, es una abstención en toda regla, nos encontrarán para hacer y proponer otro tipo de políticas en este país. ¿Y ganemos? Bueno, pues, decir que parece que ya por fin va a haber gobierno y nosotros siempre nos ha interesado saber si hay gobierno o no hay gobierno o para qué hay un gobierno, ¿no? Entonces, lo que está muy claro es que de aquí a que se hagan los nuevos presupuestos, pues, Europa, la Troika, la Unión Europea nos está esperando, nos está esperando porque, según ella, la debemos dinero, le debemos 5.500 millones de euros cada año. En el presupuesto del 2017 tendremos que devolver ese dinero y en el del 2018 tendremos que hacer esa misma cantidad. Entonces, lo primero que dolorosamente tendremos que comprobar es que ese esfuerzo ¿quién lo va a pagar? No si esto se va a pagar o no, sino ¿quién lo va a pagar? El origen está claro, son las políticas de austeridad que están condenando a los países a vivir cada vez peor pese a que cada vez el progreso técnico nos podría permitir vivir cada vez mejor. y eso es una de las cosas que dolorosamente el Partido Socialista tendrá que aceptar porque se supone que en el 2017 habrá presupuestos y esos presupuestos pues no serían los que beneficiarían pues a la gente más humilde de este país sino todo lo contrario. Y también, pues bueno, ¿qué va a pasar si desde el gobierno del Partido Popular pues no se acepta que hay que reformar la reforma laboral? ¿Para qué? Si está bien hecha porque además es el mismo gobierno el que está haciendo o si no se reforma la ONCE ¿Para qué? ¿Se va a reformar la ONCE? Aunque no sepamos ahora a estas alturas si vamos a tener reválida o no vamos a tener reválida a estas alturas de curso todavía en una chapuza muy típica de la española y como eso pues podemos hablar de todo de la financiación de las comunidades autónomas o de las políticas de igualdad de género o de cualquier otro tema. ¿Qué va a pasar si el Partido Popular pues sigue con sus políticas que además pues tienen el respaldo de que han conseguido la investidura en las Cortes y además pues es que resulta que la presidenta de las Cortes pues es Ana Pastor del Partido Popular y obtuvo una mayoría una mayoría absoluta de votos que en ese caso pues nos valía también que fueran votos de independentistas y de rompe España. Entonces pues comprobaremos como a lo largo de esta legislatura que a mí me parece que va a ser larga pues comprobaremos como el Partido Popular y las derechas nacionalistas vascas y catalanas pues cuando las políticas les beneficien pues votarán a favor y esa será la situación. Bueno, bien, de todas maneras una cosita. Como tú dices, lo que se debe Europa lo devuelve hasta Grecia y eso que estáis gobernando vosotros. Hombre, sí. Y eso que estáis gobernando vosotros. Bueno, también hay que decir también si me esperas un poco. No, no, es que lo que se debe hay que devolverlo queramos o no. De todas formas, si no, no te prestan más. Un poquitín, un poquitín. O sea, es cierto que Siriza está gobernando en Grecia pero también hay chifras, chifras, chiripras, ¿no? Está gobernando en Grecia pero también hay gente que, como por ejemplo Janis Barufakis, el anterior ministro de Hacienda griego que salió escaldado que salió por piernas. Efectivamente, porque planteaba una política distinta. Y no pudo. Pero no pudo, no quiere decir que esa alternativa que es mejor para los pueblos no sea la que tengamos que interrogar. Pero hay que cambiar en Europa. Pero vamos a lo práctico. Bueno, es decir, Fernando ha propuesto ya un debate como en el Reino Unido. No salimos de la Unión Europea. Exactamente, un debate como en el Brexit y decidimos que, en fin, estamos mal dentro de la Unión Europea y nos vamos. Pero devuelve lo que debes. Efectivamente, es que hay unas obligaciones. También, yo creo que nos estamos poniendo ahora 20 vendas antes que la herida. Es decir, pero no hemos quedado en que el Partido Popular no va a poder gobernar como antes. Y ya damos por hecho sacando la bola de cristal que si recortes, que si no sé qué, no sé cuántas. Así que estamos incidiendo en que el gobierno futuro no va a ser como el gobierno de la legislatura anterior con una mayoría absoluta. Yo creo que ponernos las vendas antes de la herida es un poco de demagogia, pero pura y dura. Habrá que esperar con esta nueva conformación política que tenemos en este país a ver cómo se negocian las cosas. Me parece que trasladar al futuro con la situación en el escenario actual cosa del pasado no es acorde con la composición del Parlamento actualmente, con lo cual me parece un discurso que no viene a cuento y que seguramente no se acompasará con la realidad. Vamos a ver cómo se hace esa negociación porque claro, efectivamente, el Partido Popular que ha sido el partido más votado, a ver si ahora no va a pintar nada tampoco porque el resto de partidos en la oposición imponen todo. entonces, ¿para qué serviría al Partido Popular? Yo creo que tiene que haber una generosidad y un entendimiento entre todos porque si el partido más votado no se ve de nada ser el más votado sino que todo se impone desde la oposición entonces, eso no tiene viso de llegar muy lejos. Con lo cual, vamos a esperar tranquilamente a ver cómo se desarrolla ese entendimiento. Debe haber entendimiento desde el Partido Popular como partido mayoritario y con los miembros del gobierno a su costa decirlo así pero también con la otra parte. Efectivamente lo que está claro es que aquí ha habido unas elecciones donde ha habido unos porcentajes de votos bastante significativos para uno y para otro y por supuesto que con estos datos encima de la mesa y con la abstención que va a tener el sábado en el Congreso pues efectivamente se va a investir otra vez a Mariano Rajoy pero que él sabe positivamente y de hecho lo ha dicho y lo sabemos todos los españoles que no es lo mismo tener mayoría y gobernar como se está gobernando en este país por decreto ley como ha hecho cuando gobernó el PSOE lo mismo lo ha hecho el PP o sea que aquí no ha habido aquí ha habido decretos de ley y nada más o sea que es que excepto el artículo 135 ese que tanto hablan que se hizo y que no se hizo y que se rectificó y no sé qué el resto tiquitiqui decreto ley entonces bueno pues habrá que cambiar políticas que no estamos o que no están totalmente de acuerdo con la sociedad y demás con lo que demande la gente y ir viendo poco a poco pactando que es lo que tienen que hacer pactar que no sabemos pactar en este país de hecho lo hemos demostrado que somos un poquito zotes desde diciembre no saber pactar no saber llegar a acuerdos porque no hemos sabido llegar a acuerdos y ni me venga Podemos ni me venga ningún partido porque ninguno ha sabido pactar unos negándose a a a decir sí y otros diciéndonos entonces a ver si de una jorobada vez somos capaces de sentarnos y mirarnos a la cara y pactar cosas de buen provecho para todo el mundo Escucharemos la opinión del Partido Popular Partido Socialista Podemos y ganemos pero vamos a publicidad que hemos consumido ya el primer bloque del braserillo de esta noche volvemos dentro de unos instantes no se vayan enseguida volvemos hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!